Laura Malatesta, mejor conocida como parisina, nació en el norte de Italia en 1404. A los 14 años contrajo matrimonio con Nicolás II, marqués de Ferrara, tuvo una aventura con su hijastro ilegítimo, Hugo, y cuando esta aventura fue descubierta, ambos fueron decapitados. En ese momento parisina tenía solo 21 años. A mediados del siglo XVIII, la tragedia de parisina fue recogida por el historiador británico Edward Gibbon, considerado como el primer historiador moderno, y sirvió de inspiración para que Lord Byron escribiera un poema llamado Parisina en 1816. A su vez, el poema de Byron sirvió de base para el libreto de la ópera parisina que Felice Romani preparó para Donizetti y que se estrenó en Florencia en 1833. 45 años después, el 14 de septiembre de 1878, se estrenó en el Teatro Solís de Montevideo otra ópera basada en el mismo libreto, también llamada Parisina. El compositor fue el uruguayo Tomás Guiribaldi y su versión de parisina fue la primera ópera uruguaya. Guiribaldi nació en Montevideo el 18 de octubre de 1847 y fue el primer compositor uruguayo y uno de los únicos que cultivó sistemáticamente el género lírico, componiendo a lo largo de su carrera cuatro óperas. Parisina, Manfredo de Suabia, Inés de Castro y Magda. Por cierto, las últimas dos nunca fueron estrenadas. La parisina de Guiribaldi causó un gran impacto en el momento de su estreno, gozó de mucha popularidad y varios fragmentos de la ópera comenzaron a ser piezas conocidas por el público de Montevideo. En particular, la obertura, el vals, Amores Sospiro, del acto 3 y la marcha fúnebre. En el video de hoy y comenzando un ciclo dedicado a compositores uruguayos, un fragmento de la obertura de la ópera uruguaya parisina de Tomás Guiribaldi, quien fuera además el primer asesor técnico que tuvo la banda sinfónica de Montevideo en el momento de su creación en 1907. Amores Sospiro, del acto 3 y la marcha fúnebre. Amores Sospiro, del acto 3. Amores Sospiro, del acto 3 y la marcha fúnebre. Amores Sospiro, del acto 3 y la marcha fúnebre. Amores Sospiro, del acto 3 y la marcha fúnebre.